¿Qué está pasando ahora? Porque, por ejemplo, hace dos días que bajó el dólar. ¿No? No es que se vino abajo, ¿no? No es que se vino, pero bajó el dólar. Y esto, de alguna manera, favorece determinada lectura del gobierno que decís, che, muchachos, no hay que hacer tanto ruido porque el dólar sube, baja un poquito, no es que se está rompiendo todo. Vamos y volvemos. ¿Cómo está el humor social, querido Lucas Romero? Hoy vi una encuesta tuya, ¿no? Sí, trajimos algunos datos a hacer referencia a uno de los indicadores que son sensibles a la opinión pública, ¿no? El dólar se mueve y la opinión pública se inquieta. Claro. Y para beneplácito de este gobierno, este gobierno había logrado atravesar todo el primer semestre con un dólar quieto y con la inflación bajando. Sí, con un dólar quieto y hacia abajo, ¿no? Y efectivamente... A ver, yo no quiero contraecirte, pero... En términos reales, efectivamente... El gobierno de Alberto Fernández entregó un dólar en mil y pico porque estuvo en mil y trescientos el dólar del gobierno de Alberto Fernández en un momento. No, Pablo, no me dejen mentir, ¿no? Sí, sí. Después, con este gobierno, el dólar llegó creo que casi a mil y pico, ¿no? No sé si llegó a mil y ahora de nuevo está... Cuando el gobierno corrige el tipo de cambio oficial, el dólar paralelo se va a mil y trescientos y después baja y se estabiliza en torno a mil. Sí, sí. Ese dólar en torno a mil casi que atravesó durante todo el primer semestre un proceso de estabilidad y eso generó tranquilidad por parte de la opinión pública y lo que vimos como dato destacado en términos de preocupaciones fue una caída muy pronunciada de la preocupación por la inflación. Así como la inflación bajó pronunciadamente... ¿Eso es una buena noticia o es una mala noticia? Es una buena noticia porque cuando uno le preguntaba a la gente el 10 de diciembre qué es lo que usted quiere que prioritariamente este presidente resuelva, el 51% de la gente te decía bajar la inflación. ¿Y ahora con este cuadro que vamos a compartir, Lucas? Lo interesante es ver cómo se comporta el resto de las preocupaciones porque allí tenemos el listado, lidera la preocupación por la corrupción. Este dato está recogido a mediados de junio, ¿no? Veníamos de toda la discusión del Ministerio de Capital Humano. Claro, de los intermediarios de la pobreza. De los intermediarios de la corrupción. De hecho, el propio presidente tiene una narrativa señaladora de la corrupción como lo que obstaculiza que el cambio pueda avanzar más rápidamente. La casta, ¿no? No hay que extrañarse de esto. De hecho, tres de cada cuatro que mencionan la corrupción son votantes de mi ley. Pero lo interesante, fíjense el cuadro a la derecha, las dos líneas que se cruzan es la preocupación por la inflación que baja pronunciadamente y la preocupación por el desempleo que crece también pronunciadamente, que es el cambio de dinámicas de preocupaciones que estamos viendo como consecuencia de este proceso recesivo. De hecho, en junio nosotros tuvimos, luego de cinco meses de mejora consistente de la expectativa sobre el futuro, en junio por primera vez tuvimos una reversión de eso. Cayó el optimismo y creció el pesimismo, con lo cual yo digo que si la baja de la inflación fue el pulmotor que sostuvo los apoyos para este gobierno, bueno, el gobierno va a necesitar de la recuperación económica para que este apoyo... ¿Y a qué atribuís que haya caído el optimismo en junio? Bueno, a ver, la inflación cayó a niveles en donde pareciera estar tranquilizando, como bien lo señalan los índices de preocupación. ¿Cuál es la otra preocupación que emerge? La desocupación. No porque la gente esté sufriendo desempleo, la gente puede estar preocupada por el desempleo. Puede estar preocupada porque ve poca actividad económica y encuentra alguna amenaza a su empleo, porque el operario ve que la planta se paraliza, porque el que trabaja en un comercio ve que el comercio no vende. Eso pudiera alimentar el peligro o el temor a que uno pudiera perder el empleo, por eso ese cambio de la dinámica. No nos olvidemos la cantidad de cesanteados en el sector público, teniendo en cuenta que el sector público incide enormemente hoy en el empleo formal de la República Argentina, ahí tenés una masa crítica porque por cada empleado que dejá cesante en el Estado, hay una familia, hay un grupo. ¿Cuántos cesanteos hay en el sector público informados de manera oficial, Pancho? ¿Tenés ese dato? Yo el dato que tengo que público y privado, desde enero promedio se están perdiendo 165 mil. Puesto de trabajo. Sí, por mes. Puesto de trabajo. Ahora, cuando vos hablás con la oficina del presidente, te dice, no sé si te hablaba del dato concreto, pero te decía, era algo que esperábamos. Después de evaluar y después de ajustar como ajustábamos, era un dato que esperábamos. Pero lo que estamos haciendo es algo que tiene que ver con transparentar la economía, incluidos los precios de la economía, con la liberación de precios, ¿no, Lucas? Sí, y de hecho, bueno, forma parte del storytelling que contó el presidente desde el 10 de diciembre. Yo creo que acá el desafío que tiene el oficialismo es que ese storytelling del presidente diciendo, bueno, la vamos a pasar mal porque tenemos que corregir los desequilibrios macroeconómicos y esto va a producir un empeoramiento de la actividad, del salario real, del empleo. Lo que el presidente dijo es, marzo y abril iban a ser los peores momentos. Con lo cual, hoy el presidente o el oficialismo está compitiendo contra ese pronóstico. El problema del pronóstico es que en ese pronóstico estaba incluida la recuperación en B corta. Si la recuperación empieza a ser una pipa aplanada o una U, ya ahí es lógico que la secretaria se te caiga. Yo, mirá, le escuché decir algo a Suchoviki que me encantó. Dijo, terminemos con la pipa aplanada. No por vos. No por vos. Pero es lógico. La U, la... No, pero en este sentido, no por lo que decís vos. En este sentido, digo, porque si uno hace un electrocardiograma todo el tiempo, no puede ni respirar. La pipa, la... Está bien, te lo cambio. No, pero no es contra vos. No, ya sé, ya sé, pero cómo va a ser contra mí. Si no es como que estamos fin de semana, el sábado, ¡ay, no hay dólares! Bueno, pero así se maneja. Claro. Yo tuve una reunión con un importante... El problema del relato es que si no hay una recuperación con un rebote a partir de abril, que no se está viendo, porque ya los números de mayo te dicen que no y los números de junio te dicen que no, claro, entonces ahí es donde se cae el relato y te afecta las expectativas. La vez corta salió del propio gobierno. Sí, a ver. La vez corta salió del propio gobierno. O subir como un de uso. Esto también, pero no importa quien lo diga. Dale, la vez corta, la vez... No, bueno, pero si vivís en Argentina es así. Bueno. Riego país, todos los días. Pancho, lo veo en la mañana. Aparece, ¿cómo está el dólar? El riesgo país. Todo indica igual que ahora el gobierno está anticipando que la recesión va a durar un poco más de lo que viene. Claro, claro. Esto lo están diciendo, ¿no? Bueno, hay un dato bueno en ese sentido. Por lo menos no mienten con los datos, ¿viste? Porque vos estabas en el gobierno anterior y estabas en el medio de Dinamarca, Suecia, Canadá y Alemania. Pero el tema de las expectativas, Lucas, que es muy importante. ¿Qué es lo que espera la gente de acá en más? Dale. No, a ver, lo que decíamos, fíjense, bueno, esto es un gráfico que nos marca qué es lo que la gente responde cuando uno le pregunta cómo va a estar el país de acá un año. El gráfico tiene una serie de ocho años. Ven la línea roja durante todo el gobierno de Alberto Fernández. La línea roja estaba muy alta, mucho pesimismo. Al comienzo de este ciclo se invierten las líneas. Hacia el final, hacia la derecha, pueden ver la línea verde por encima de la roja. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Hoy hay mayor optimismo que pesimismo, pero con la advertencia de que el último dato de junio, fíjense cómo corrijo un poquitito, bueno, veremos cómo sigue la tendencia. Estamos mal, pero vamos bien, Sería. Muy agradecidos a todos. El trujollero relojero cumple sus primeros 100 años acompañando a las familias argentinas. El trujollero relojero un...